Primera ronda del torneo de Miami en la cuarta categoría. Diego Ferrari se está enfrentando a Pablo Castro Grando. Pablo saca 1 a 3 en el final set. Los dos recesos regalben la zona fría. Las dos camisas en el contrario se convierte a el proyecto de salida si se tiene alta. Y es que la atención es la huerta de San José, la de San José. Tiene que hacer una huerta de 10 años con una huerta de 12 metros de una ronda de 200 metros de una calle. Y luego, la de San José de San José de San José del Espíritu, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!